muy buena gente bienvenidos aquí a otro simulacro hoy tenemos aquí a jessica presente y nada lo primero que queremos pues vamos a hacer una prueba para simular un poco lo que es un examen para poner un poquito en guardia para dentro de dos días que nos vamos a examinar para que nos mentalicemos un poquito de lo que es una prueba aunque realmente tú hayas vivido alguna y este va a ser tu tercer cuarto saber el cuarto examen vale ella viene de toda escuela y ha venido aquí a ver si podemos sacar esto adelante y podemos sacar esa l que ya tenemos ganas a ese suerte pero vamos a buscarla que es lo importante vale detallito importante cuántas clases más o menos llevas aproximadamente la audiencia es un poquito vale pero también juntar varias prácticas por los prensos no me imagino que al final por siempre se van se van sumando bueno pues llega nuestro momento ponemos a preparar todas las cámaras y empezamos enseguida vale vamos al lío bueno y siga te voy a todas las cámaras funcionando y nada esto va a ser como una práctica normal y corriente sólo que de unos 20 25 minutitos vale que lo que dura una prueba realmente no te diga nada pues si queremos de frente pues intentamos ir con pos con fluidez y haciendo las cosas pues como sabemos hacerlas simplemente eso nada más y esa latitud que al final tú tienes que llevar en la prueba dentro de un par de días sólo eso vale vengan cuando puedas nos incorporamos a la circulación muy buenas a todos bienvenidos a otro simulacro aquí tenemos a jessica preparada para ponerse a prueba nunca mejor dicho bueno vamos a salir marcha atrás estamos en la salida de examen de elche así que se puede incorporar parece que si no que no nos viene nadie así que perfecto mejor no si podemos elegir y será jessica ya sabéis que jessica ha suspendido 23 exámenes en su anterior autoescuela y viene aquí auto con la prueba la primera para intentar aprobar a la primera con nosotros lo conseguirá bueno como ya sabéis os lo comentaría al final del vídeo pero hay que mantener un poquito la expectativa bueno aquí ya sí que pone su segunda marcha y vamos a ver qué tal lo hace es una prueba importante en la que los alumnos se ponen la prueba y se empiezan a sentir conductores de verdad porque fijaos nadie está ayudando jessica ya atenta a todo yo sólo tengo que estar mirando cómo lo hace y luego pues calificarle pero nos tenemos que sentir conductores vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha un giro a la derecha jessica bueno llegamos al primer stop parece que jessica detiene línea orienta un poquito muy bien hay que intentar vamos a ver ahí incorporar jessica ojito saliendo en segunda marcha forzando un poco la máquina ahora sí salimos en primera ahora sí pero hemos acumulado una faltita leve ahí cuidado bueno no pasa nada vale solo una faltita leve pero es verdad que hay que estar atentos porque a la mínima podemos pegar una calada en segunda quedarnos en medio cruce y que sería un poquito la cosa no es apuntar ni caso en la lista de la compra o cualquier cosa y ya está ya eso sí es verdad pero bueno tuve déjate que ir un poco por sensaciones en este caso pues no jessica no está viendo la velocidad la tapa una cámara pero así vemos si oye si por sensaciones pues llevan a una buena velocidad bueno tenemos aquí un pequeño resalto ha pasado ahí a una buena velocidad así jessica puede con este simulacro vamos a ver si puedo con él para que sí una zona un poquito más tranquila es el camino del cliente que salimos a las espaldas de tráfico es una manera oye tranquila de empezar la prueba mucho mejor no empezar con esa tranquilidad para un poquito de fuerza confianza seguridad aunque son cosas que se trabajan en clases en clase ya tenemos que sentirnos como estamos en el examen porque si uno va creando sentimientos para creando pensamientos positivos es mucho más fácil que las cosas salgan bien si vamos creando negatividad se me va a calar en el examen puedo hacerlo mal puedo suspender al final de esas cosas se cumplen le vamos a crear ese vaso medio lleno esa actitud positiva y seguro que luego sale genial en la prueba pero hoy pensándolo desde ya desde este preciso momento que estáis viendo el simulacro me podéis hasta decir en comentarios pues oye que os pasa por la cabeza en estos momentos de cara a la izquierda vamos a hacer un cambio de dirección a la izquierda primera maniobra que le mandamos parte del giro de tráfico a ver qué tal lo hace es una plaza partida y debería colocarse en el carril izquierdo parece que sí lo está haciendo y ya se va con el rojo parece que si lo ha visto bueno nos detenemos en la línea de detención de jessica bueno tenemos verde jessica pone su primera marcha y parece que saca bien el coche venga vamos allá se coloca en carril izquierdo ahora cuidado para colocarnos en el carril de la derecha directamente en la derecha en el interior de la plaza siempre por detrás de la separación física viene jessica lo veis que va metiendo freno luego el embrague y detiene por completo el vehículo bueno tenemos verde de nuevo jessica pone primera por ahora sostenemos este simulacro con una faltita leve lo cual bien bien la cosa no pinta nada mal y estamos en carretera deberíamos de coger la velocidad lo antes posible no esperéis que el examinador os diga oye dale un poquito de alegría esto porque viene falta incluida es así que cuando estamos en carretera estamos en una autovía vamos a coger la velocidad lo antes posible apurando bien las marchas no se trata de cambiar rápido la palanca de moverla rápido sino de coger una velocidad superior y luego ya iremos cambiando las marchas bueno parece que vamos a 70 kilómetros por hora aproximadamente no es mala velocidad de todas maneras jessica está manteniendo una distancia de seguridad con el vehículo de delante entonces está bien por eso es la velocidad se adapta al tráfico oa la vía si hay tráfico al tráfico bueno siguiente no hay nadie pues a la vía bueno vamos a la primera salida importante sí que ya sabe que se acerca una glorieta la idea es llegar en segunda pero ahora como debemos de llegar en segunda a esa glorieta jessica ya va a bajar la tercera marcha sigue acelerando un poquito porque estamos en pendiente bien ahí bien ahí y ahora va tocando freno o aún no vuelve a acelerar que se la ve lejos metiendo freno un poquito reducción a segunda antes de la glorieta vamos a ver jessica toca un poquito de freno no lo ve claro si lo ve claro y entramos a placer la verdad que una entrada muy muy plácida bueno primera salida intermitente se le quita lo vuelve a poner jessica grande ahí estar atentos aquí pone tercera marcha y vamos avanzando por ahora mantenemos esa faltita leve esa salida en segunda no esa salida en falso que hemos hecho bueno jessica vamos allá ahora llega una glorieta y debemos de anticipar también a ver en qué momento suelta el acelerador jessica por ahora sigue acelerando primera salida ahora quita el acelerador ahora si va frenando y luego ya reducción a segunda marcha ojito peatón jessica pone primera no se complica la vida y e incluso no detiene el coche vale detalle muy bueno el no haber detenido ahí bueno a ver si podemos entrar no el autobús viene por ahora bien detenidos pero hay que estar al loro para ver cuándo entramos parece que ahí podríamos haber entrado quizás sí quizás sí estar atentos bueno así que se encuentra un hueco a ver ahí si empezar a mover un poquito uy ahí ahí también quizás se podría haber entrado está dudando un poquito y también esa es muy buena podría estar saliendo ojo ojo aquí es verdad que quizás ha habido alguna oportunidad yo creo que clara para salir jessica ahí retiene un poco no se la quiere jugar pero al final tenemos deficiente tardamos de salir molestamos por detrás bueno jessica vuelve a su derecha después de rebasar al autobús ya sabéis que al final del simulacro os diré qué pasó si jessica el cambio de autoescuela le ha servido para probar si por desgracia hemos vuelto a suspender pero lo diré al final de final no quiero anticipar nada bueno aquí baja primerita no sé aquí no se complica la vida está bien y yo creo que podemos entrar sin problema vamos ahí jessica claro que sí segunda salida segunda salida bueno segunda ojito peatón ahí no va recto va recto el abuelete y va recto y si que pone tercera y todo eh bien ahí bien ahí bien ahí hay que mostrarse cuanto más azúcar más dulce gente hay que dar más el día del examen no menos bueno tenemos el áforo en rojo jessica detiene por completo el vehículo bien jessica venga tenemos el áforo en verde simulacro continúa por ahora seguimos aprobados tenemos un deficiente una falta leve uy ese coche que nos asoma un poquito el morro cuidadito cuidadito giramos a la derecha venga le mando un giro a la derecha hay que hacerlo despacito a ver jessica aquí ojito que nos cerramos un poco de más bordillo hemos tocado bordillo y se nos cala el coche además bordillo lateralmente y molestamos al peatón tenemos una falta deficiente por molestar al peatón al quedarnos con el coche calado en medio haciendo parar al peatón más ese bordillo más esa calada se nos ha liado un poquito aquí se nos ha liado gente lo que parecía un simple giro a la derecha se ha convertido en un poco el fin del examen no pero hay que seguir hay que seguir actitud siempre pase lo que pase peleo muero en el examen muero pero no literalmente vale o sea ya sabéis lo que quiero decir no con ganas bueno buscamos ahí ojito nos quedamos un poquito en medio jessica salido un poco en falso al final el coche nos da paso pero hemos obstaculizado aquí tenía que haber buscado un poco los reflejos para anticipar a ese vehículo y no quedarnos en medio damos un paso en falso nos sorprende un vehículo y tenemos una obstaculización sumamos ese tercer deficiente bueno jessica aquí frena bien pone su primera a ver ese peatón que nos mira pero no pasa vale vamos a ver aquí si ahí ha estado bien la gente a veces se nos queda mirando porque tenemos la cámara 360 por encima del coche y dicen esto esto que es esto que es es el coche de google no aprobado la primera siempre bueno jessica va frenando pone su primera marcha llegamos a misma situación misma acción sea el paso con paso de peatones siempre despacito y en primera en ese orden bueno aquí parece que nos viene ese coche perdón ese furgón bueno ya poquito simulacro hay que aguantar hay que aguantar el coche rojo que gira venga vamos de frente lo que andría poquito simulacro hay que aguantar hay que aguantar venga llegamos el semáforo en rojo jessica detiene por completo venga cuando puedas giramos a la izquierda la siguiente que se pueda venga tenemos ya semáforo en verde venga jessica reanuda nos va quedando ya poquito gente estoy a punto de deciros cómo quedó el examen de jessica eh os lo digo enseguida darme un minutito voy jessica aquí ese señor está mirando la vida pasar no quiere pasar por el paso venga vamos a estacionar en verde ojo estacionamiento en medio del examen eh un estacionamiento os anticipo que este no es el final del examen jessica podrá pisabulles aparco y termino pero no vamos a estacionar y luego voy a hacer que salga otra vez bueno jessica pone su marcha atrás bien está puesta dobla todo el volante hacia el lado que aparca lo importante miramos el espejo derecho el exterior hasta que veamos el bordillo jessica está buscando ver el bordillo fijaos como mira un poquito hacia nosotros llave bordillo ahora tendrá que poner las ruedas rectas ahí las tiene vamos a ir rectos hasta que toquemos el bordillo de una manera suave de una manera con un poquito de sensibilidad a ver a ver jessica toca bordillo ahí un toquecito y ahora doblará el volante hacia adentro porque vamos en primera bien ahí hacia adentro para otra vez para otra vez siempre un poquito nos vamos a mover a ver ahora tendrá que poner la marcha atrás ojo que tiene la primera puesta aún veis que se le va para adelante el coche porque no ha puesto la marcha atrás a ver si se ha dado cuenta lo está dejando caer pero habría que poner la marcha atrás ahora sí ahora sí ahora sí jessica eso sí eso sí marcha atrás a ver parece que ya lo tiene prácticamente cuadrado no está liando un poquito ha dicho venga lo termino bueno se lo damos por bueno porque está quizás esté un pelín torcido pero está dentro de las líneas entonces lo damos por bueno ahí habían ganas de terminar bueno ahí se animó nos incorporamos jessica buen estacionamiento jessica se va a hacer un poquito hacia atrás quiere poner las ruedas rectas fijaos primero ahora cuando pase se ceda el paso os voy a contar cómo nos fue en ese en el examen que hicimos a los dos días de hacer este simulacro a ver parece que no viene nadie salimos perfectamente bien jessica aquí se puede puede encontrarse una situación favorable parece que viene un coche y jessica y jessica puede salir sin problemas venga bien jessica bueno pues jessica os tengo que contar que después de suspender tres veces si no recuerdo mal pues puedo equivocar pero creo que eran tres suspender con la autoscuela en la que estaba pues jessica que hizo un cambio hacía falta un pequeño cambio en la actitud a la hora de afrontar una prueba que es lo que trabajamos bastante con jessica actitud de ir a por el examen ojito peatón con perro bueno el perro da igual pero ese peatón no lo hemos dejado cuidado es complicado es un cuarto deficiente pues lo que decía había que trabajar un poquito esa intensidad es el estar pendiente de la siguiente situación el estar pendiente de salir siempre que se pueda y son cositas que hemos ido mejorando en clase hasta que ha llegado ese momento de demostrarlo el día del examen ese día donde uno se lo juega todo y os puedo decir que jessica pues la verdad que que aprobó el examen que sí que sí que sí que ya tiene la l que lleva circulando sola que ya ha llevado ella ya sola su coche y la verdad que muy contento de de que ese cambio de autoscuela ese cambio de mentalidad de esa mentalidad fuerte en un examen pues haya sido el digamos el causante de que tenga el aprobado y de la confianza que vamos a girar a la izquierda cuando pueda que ha depositado en mi así que gracias jessica y enhorabuena bueno aquí le he mandado un giro a la izquierda que aquí hasta el rabo todo es toro gente ya habéis visto que ese peatón de última hora jessica se despista un poquito y nos queda poco nos queda poquito bueno jessica prepara ya su primera marcha porque ha visto que el semáforo va a cambiar y vamos a ver si cuidado doblar que no sabemos que vamos a tener bien parece que no hay peatones bueno tenemos un pequeño estrechamiento fijaos que el coche adelante se pone hasta abrir el coche jessica debería de esperar un poquito se mete y pasamos a una distancia muy cercana del lado izquierdo tenemos una falta de eficiente debió de esperar debió de esperar a pasar en ese caso que vemos un vehículo que está estacionando vamos a esperar a que termine que nos deje todo el espacio disponible y con eso ya decidimos pero si aún está moviéndose nos recorta el espacio nos queremos separar en un sitio estrecho pues ahí se nos ha complicado un poquito bueno aquí queremos hacer una parada es una parada si puede hacer una doble fila con la doble fila se puede sin problema en este caso como no podemos hacer una paradita en doble fila y hay un carril completamente libre en la derecha se puede hacer sin problema bueno espero que os haya gustado el simulacro como siempre like compartir el vídeo dejar un comentario y decir que esta lo parece como lo ha hecho jessica darle de enhorabuena y nos vemos en el siguiente simulacros venga pues te voy a explicar cositas que han ido pasando vale en tráfico desde el primer al segundo stop hemos salido en segunda vale es una faltita leve pero luego te has dado cuenta has puesto primera no se te llega a calar pero salí en segunda así que es una faltilla leve luego hemos salido camino viejo hemos girado a la izquierda hemos llegado a una glorieta bien hemos entrado sin problemas pero la siguiente glorieta es verdad que ha habido un hueco bastante bueno para poder entrar y te ha hecho dudar un furgón creo que era azul y tal que aún ni siquiera había ante la glorieta iba lento y realmente había un hueco bastante bueno que es cuando te han pitado vale no es por el hecho que te hayan pitado pero es verdad que podíamos haber salido de una manera cómoda entonces tienes que aprovechar oportunidades porque ahí sí que te pueden decir que hemos tardado en reanudar y había gente por detrás y podría ser un deficiente fácil entonces cuando veas un hueco grande no estés estática esperando a que pase el coche sino empieza a moverte un poco entonces generas ahí un poquito de espacio y ya enseguida sales y el otro ya no te hace dudar no hay que ir con miedo si tú ves que puedes entrar tienes que coger esa oportunidad que es importante luego hemos ido de frente y hemos hecho un giro a la derecha que hemos tocado el bordillo no hemos subido sí que hemos tocado que es falta leve pero ¿por qué lo has tocado? porque has girado antes de lo que toca claro cuando uno gira antes ¿qué pasa? que se cierra y ya no tienes espacio aparte has girado con el embrague pisado en segunda ¿qué pasa? que claro has dejado el coche con embrague y freno muy parado muy parado muy parado cuando has tirado a salir sácalo sácalo al coche ahí entonces es un giro que podías haber hecho en segunda sin pisar embrague tranquilamente pero si tienes que pisar embrague ya pon primera te aseguras que cuando subas el embrague sales sin problema y no hay que agobiarse por girarse oye hay que dejar que pasen un poquito los espejos y luego ya doblas tranquilamente ¿vale? eso teniendo en cuenta que te voy a arrollar un par de faltitas leves ¿no? luego hemos llegado un seda que te ha quedado un poquito en medio que incluso el que venía te ha dado paso ¿verdad? ¿por qué te ha pasado? no busca los reflejos tú has buscado directamente la calle cuando uno busca directamente la calle en un sitio con poca visibilidad sales y es fácil que te sorprenda un vehículo como te ha pasado entonces cuando hay un seda sin visibilidad busca los reflejos te hubiera dado la pista no te hubieras metido tanto y te hubieras parado antes y molestas cero luego ya te ha pillado un poco el peatón que estaba pasando enfrente quizá algo cerca del peatón si ya estás ahí y te han dejado pasar ya no te agobi ya te han dejado pasar o sea, tú ya tienes tu tiempo quiere decir deja que el peatón pase bien y luego pasas tú tranquilamente echarte encima un peatón nunca es buena solución porque si fuese una eliminatoria si le apetece al examinado porque si lo ves cerca mal rollo entonces si te han dejado pasar pues te han dejado pasar deja que pase bien y luego tiras tú si lo ves todo antes pues mejor pues ya sabes que en una situación de seda y paso es ver el peatón de enfrente ver el seda esos son tus dos únicos trabajos es para que tú te centres exactamente lo que tienes que hacer para que nada te sorprenda en un sitio así que es un soto caballo y rey eso es ese peatón luego hemos tenido una salida en segunda también una salida en segunda marcha una faltita leve y luego un peatón el peatón del perro tenía intención de paso sí el hombre es verdad que el perro estaba como mirando para otro lado pero el peatón te estaba mirando en todo momento en todo momento entonces tú ante la duda claro una cosa que el peatón estaba estuviera de espaldas o lo que sea pero realmente no se estaba mirando entonces si un peatón te está mirando y está tan cerquita del paso es que estaba al lado entonces tú ante la duda para un segundo y con nadie te va a decir nada es que si dudas es por algo vale tú dudas yo dudo el examinador duda y al final lo que vemos es que el peatón sí quiere pasar entonces claro es deficiente porque porque tiene intención no está en el paso pero sí que es sería deficiente entonces ten en cuenta que ante la duda claro no nos complicamos la vida y luego esto último de aquí ese coche que estaba como maniobrando y tal deja que termine claro en vez de digo él está aún abriéndose para colocar su vehículo y tú te has decidido meterte mientras él estaba haciendo esa maniobra te has visto un poco arrinconada y te has echado un poco hacia los coches no hemos llegado a tener una falta de distancia pero eres necesario que te metieras por ahí si es un coche en movimiento está maniobrando déjale y más que si dijeras que tienes un mogollón de espacio pero tenías un sitio más o menos justico entonces dejas que termine él se queda quieto entonces tú ya pasas completamente recta y no te arrinconas hacia los coches porque no tienes mucho para moverte vale es un sitio para pasar recto pero dejando que él termine así que simplemente paciencia a veces esas situaciones se arreglan no haciendo nada directamente de verdad vale para que lo tengas en cuenta y eso sería un poquito las cositas que nos han ido pasando todos cosas súper evitables si lo piensas o sea que no hay nada que tú dijeras es casi una situación difícil no pero si baja un poquito la guardia o en algún detallito como el giro y tal pues se nos podemos complicar aunque ahora lo repasaremos vale bueno gente espero que os haya gustado el simulacro mandar mucha suerte Jessica para que el miércoles miércoles saquemos la prueba hacia adelante que al final son despistes de los que hay que aprender directamente vale no se trata de decir es que tiene un error sino que de los errores siempre vamos a aprender pues para que no lo vuelvan a pasar que esa es la idea y si os ha gustado pues nada dale ese like, ese comentario y nos vemos en el siguiente simulacro ahhh